En la primera tandada de dinero de proyectos europeos, en este caso concretamente la de destinos de sostenibilidad turística en destino, concretamente territorio rural con identidad turística, el Ayuntamiento de Ponferrada ha presentado un proyecto, en este caso el primer proyecto al que se podía concurrir a los fondos europeos llamados de la resiliencia, de la transición justa, en fin, tienen muchos nombres y es un proyecto del que estamos profundamente orgullosos, que es un auténtico milagro que se haya presentado este proyecto y ahora lo explicaremos, y que ha concitado la unanimidad, el aplauso unánime de todos los grupos de la Corporación Municipal. La verdad es que llevamos trabajando muchos años, muchos años trabajando con una estrategia en el llamado Proyecto Genadi, muchos años donde se están haciendo diagnósticos muy acertados sobre la potencialidad y sobre también las debilidades que tenemos en este territorio que llevaba tantas décadas, casi voy a decirme que incluso siglos de abandono como es la Tebaida Berciana. Ese abandono que por un lado lo ha hecho bello, pero que por otro lado lo ha hecho frágil, pero por otro lado también la va a hacer fuerte. Porque sin ese trabajo del Proyecto Genadi, sin esta estrategia del Ayuntamiento de Ponferrada, de la Concejalía del Medio Rural y también sumándose esfuerzos la Concejalía de Turismo, era totalmente impensable que se presentara este proyecto. Porque este proyecto se presentó el 20 de septiembre con casi ningún tiempo en su convocatoria para llevar algo a cabo de este calibre si no es porque ya teníamos una memoria perfectamente redactada de cuál era por donde teníamos que tirar, por dónde teníamos que hacer esa petición a unos proyectos, en este caso del prestigio de estos fondos que ahora se nos ponen encima de la mesa. Por lo tanto, tengo que decir con todo el orgullo que hemos hecho los deberes, que lo que nos corresponde como Administración lo hemos cumplido y que vamos a presentarnos a estos proyectos donde la financiación, ojo, es al 100%. Es decir, de concedernos los 3.413.989 euros solicitados, la financiación será al 100%. Con lo cual, el impacto que va a tener esta inversión sobre nuestro medio rural, sobre nuestra Tebaida, sobre el Ayuntamiento de Ponferrada e incluso sobre el Bierzo es muy importante, muy importante. Y además es un impacto muy bien pensado. Un eje de transición verde y sostenible, un eje de mejora de eficiencia energética, un eje de transición digital con lo que se necesita en este territorio esa transición y un eje de competitividad con inversión directa ya sobre edificios, etc. No en ese diagnóstico que siempre ha hecho el proyecto GENADY desde el patrocinio del Ayuntamiento de Ponferrada. Pero no solo ha sido el proyecto GENADY el alma mater de poder presentar esta subvención, sino que también tenemos que dar agradecimientos a la suma de esfuerzos de la Concejalía del Medio Rural, de la Concejalía de Turismo, de la Oficina de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ponferrada, de la propia Asociación Berciana de Agricultores, de la Cátedra de la UNED, que ha tenido también un papel importante en cuanto a, lógicamente, dar datos e ideas, las empresas locales de telecomunicaciones y TDT, y también la reserva, por así decirlo, ornitológica de Palacios de Compludo, que también nos ha dado ese punto de especificidad. ¿Por qué la Tebaida Berciana? Pues porque la Tebaida Berciana en sí es un bien de interés cultural. Y estamos hablando de que, además, tiene muchos bienes de interés cultural en su interior. Y estamos hablando de que esta es una subvención para territorio rural, donde competimos con muchos proyectos que se van a presentar en la costa, muchos proyectos que se van a presentar en las dos grandes ciudades, Barcelona y Madrid, que de por sí son proyectos por la pérdida que ha habido económica por esta pandemia en cuanto a su turismo activo. Pero no cabe ninguna duda de que hay un apartado donde entra el territorio rural de interior con identidad turística y que, además, tenga esa especificidad de bienes de interés cultural. Y es por ello, por lo que tanto Conchi como yo, vimos la posibilidad encajando como un anillo al dedo de que este proyecto no se nos puede escapar. Y cuando digo que este proyecto no se nos puede escapar, digo que la Junta de Castilla y León tiene un papel importante y preponderante en defender este proyecto y que el Gobierno de España no puede mirar para otro lado en su evaluación cuando estamos hablando de un territorio tan castigado como el Bierzo, tan castigado como Ponferrada y tan castigado como el medio rural, en este caso de nuestra Tebaida Berciana. Evidentemente, el Castillo de Ponferrada, como monumento, tractor, es muy importante, todas las inversiones que se han hecho. Pero el Castillo de Ponferrada no tiene repercusión, todas esas inversiones en el barrio de San Andrés ni en la Plaza de la Encina. Esa repercusión es para toda la ciudad y para todo el Bierzo, porque se benefician hosteleros, restauración, se benefician el mundo de la cultura. Nos beneficiamos nosotros porque tenemos un espacio espectacular en el que hacer nuestras presentaciones y atraer incluso foros internacionales. La repercusión de este proyecto de la Tebaida Berciana va a repercutir en todo el rural de Ponferrada, en todo el rural, y va a repercutir en toda la ciudad y por ende va a repercutir en todo el Bierzo. Por lo tanto, yo digo que no solo es un proyecto de Ponferrada o de dos concejalías, esto es un proyecto casi estratégico para todo el Bierzo. Igual que si a las médulas les va bien, desde luego Ponferrada también se va a ver beneficiada. Si este proyecto sale adelante y por fin tenemos ese otro punto importante de anclaje atractivo y distinto de lo que hasta ahora veníamos teniendo en el Bierzo, desde luego, creo que estamos teniendo un buen punto de partida para empezar a hacer justicia con un territorio que ha estado profundamente abandonado durante las últimas décadas. Apostamos desde la Concejalía de Turismo por este proyecto porque es evidente que por una parte desde esta Concejalía hay una obligación evidente de conservar el patrimonio y el conservar patrimonio histórico y natural, preservarlo y potenciarlo. y por otra parte pues es evidente que tenemos que también trabajar en una vía que permita que estos destinos sostenibles sean también a medio plazo objeto de un desarrollo turístico que va en consonancia con las nuevas tendencias. Hemos visto como a partir de la pandemia pues todos los destinos turísticos de interior, las experiencias turísticas en medio rural, el turismo de aventura, evidentemente está muy ligado al desarrollo económico y al desarrollo social de los territorios y evidentemente pues esta es una apuesta que va totalmente en consonancia con el proyecto que se ha presentado y con la estrategia de sostenibilidad turística en destino. Cuando nos enteramos de la convocatoria de estas ayudas la verdad es que nos enteramos con muy poco tiempo nadie ha tenido tiempo realmente porque fue un periodo muy breve además que coincidió con final del verano pero inmediatamente las dos concejalías aquí representadas es decir, la concejalía de turismo y la concejalía de medio rural se pusieron en marcha, unieron esfuerzos y dijeron adelante a estudiarlo. Sí que llevábamos, había un par de equipos que llevábamos años trabajando en esto, en este medio con la Real Fundación Hospital de la Reina nosotros estamos desarrollando el proyecto Genadi desde hace ya siete años estableciendo necesidades y controlando ya pensando en un turismo un turismo que tiene que ser ahora se dice sostenible pero llamémoslo como queramos no puede ser un turismo de masas es un medio muy delicado y tenemos que hacer un turismo cuidado también el Ayuntamiento ya ahora apoya muy abiertamente y también la cátedra de territorios de territorios sostenibles está trabajando muy directamente en ello y decidimos entre todos y unas empresas que ya ha mencionado Iván, empresas privadas unir esfuerzos para tratar de cumplir las obligaciones que exigía esta convocatoria esta convocatoria es una convocatoria europea tramitada a través del Estado el Estado establece la posibilidad de ocho modalidades normalmente está en realidad para apoyar al sector turístico tan vital en nuestro país y tan castigado en estos dos años de pandemia dentro de esas ocho modalidades había una que es territorio rural con identidad turística lógicamente la Tebaida es un territorio rural y tiene muchísima identidad turística entonces nos pusimos a trabajar el resto fue pues juntar temas que ya teníamos pedir ayudas y acoplarlo al programa que tenían establecimos un poquito lo que se ve aquí actuaciones actuaciones son cada una es un proyecto un proyecto para una intervención perfectamente estudiada perfectamente valorada y planteada una se ocupa de la transición verde es decir adaptar el medio respetándolo todo otro la eficiencia energética es la reducción de la huella del carbono es decir energías renovables la transición digital en el cual aquí la UNED está en una posición puntera y con otras empresas del sector buscamos pues mejorar la la señal las otras señales y luego la experiencia digital que la Concejal de Turismo ya había os ha mencionado ahora es decir es ahora un tema vital que un turista pueda moverse por cualquier parte del territorio y no se muevese sino llegar a una ermita y que en su teléfono móvil le aparezca toda la información sobre esa ermita es decir esa experiencia ese modo de conocer es muy importante y luego el otro el último es la competitividad que es que sea el más más fácil de entender es dotar de elementos que hagan que el territorio pueda ser más competitivo frente a otros territorios y pueda ofertar mejor su producto ...